¡Solidia Norteña! Saludamos a la Virgen de la Candelaria ¡Eso es! ¡Solidia Norteña! ¡Solidia Norteña se acompaña con las palmas arriba! ¡Una mal! ¡Asi! Marinera Norteña, baile nacional Y porque toda Marinera Norteña No hay primera, sin segunda Así No hay primera, sin segunda No hay primera, sin segunda No hay primera, sin segunda